Tienes tantas cosas que hacer. Y hay temas sobre los que debes mantenerte siempre muy bien informado. Aficiones, estudios, temas profesionales... Y tan poco tiempo para hacerlo todo. Ahora mismo, si quieres mantenerte bien informado sobre un tema, tienes que hacer lo siguiente. Primero tienes que hacer una o varias búsquedas para encontrar las webs que te gustaría leer. Luego, tienes que pasarte un buen rato seleccionando las mejores webs que vas a querer leer todos los días. Para ello tendrás que revisar muchas páginas, una a una, e invertir mucho tiempo si quieres elegir las mejores. Cuando hayas encontrado estas webs, ahora tienes que entrar en cada una todos los días. Ver si tienen noticias nuevas y si estas te interesan o no. Y repetir esto tantas veces como páginas webs quieras leer. Para al final terminar leyendo las 6 o 7 noticias que realmente te interesan. ¿Cómo puedes usar tu tiempo de forma más efectiva? Si aprecias tu tiempo y además quieres la mejor información, puedes leer las noticias a través de 35 webs. Te traemos la mejor información y te ahorramos mucho tiempo para que lo inviertas solo en aquellas noticias que más te interesan. Tenemos muchos temas y añadimos nuevos constantemente. Cubrimos temáticas muy variadas que clasificamos en las categorías de cultura, deportes, hogar, ocio, profesional, salud, belleza y tecnología. Cada página cubre un tema muy concreto y te trae las últimas noticias sobre ese tema. Para ver las noticias vas directamente a la página que te interesa. Ya hemos seleccionado las mejores webs y te mostramos las últimas noticias de esas webs. Tú no tienes que perder tiempo para buscar las webs que quieres leer. Varias veces al día actualizamos las noticias de todas estas webs. Así tú no tienes que visitar cada página por separado para saber si tienes nuevas noticias o no. Y te resaltamos las noticias del día en Color Raw y te las agrupamos en un lugar especial. Y te decimos cuáles son las noticias que más interés han generado. Si colocas el cursor sobre cualquier noticia, verás un breve resumen y haciendo clic sobre ella podrás leer la noticia completa. Así de fácil, así de rápido. En este gráfico puedes ver cómo se distribuye tu tiempo si utilizas 35 webs y si no lo usas. La parte en rojo y morada es el tiempo que te ahorras si usas 35 webs. Te estarás ahorrando el tiempo de buscar webs y de visitarlas. Gracias a 35 webs ese tiempo se convierte en verde y es tiempo que ganas para leer más o para hacer otras cosas. 35 webs te ofrece la mejor información sobre cada tema, las últimas noticias muy bien identificadas, muchas temáticas de las que elegir, un gran ahorro en tiempo y además es 100% gratis. Si hay varios temas que te interesan, puedes acceder a ellos a través del botón de favoritos. 35webs.com La mejor información con el mínimo esfuerzo. Ya no tienes excusa para no estar siempre muy bien informado. Te esperamos.